No nos fue mal del todo, ganamos algunos partidos, pero es verdad que nos fue mejor cuando me lesioné y me puse de entrenador. Jesús es un chico de Lorca de 26 años que estudió Ingeniería Industrial en Valencia y han sido situaciones inesperadas las que me han traído hasta aquí hoy con vosotros. La beca Santander supuso un gran cambio en mi vida, la verdad. Yo estaba terminando el máster de Ingeniería Industrial en Valencia y una compañera que también trabajaba en el banco me dijo que había programas para becarios muy interesantes, así que apliqué a uno de ellos e hice mis maletas y me vine a Madrid a trabajar. El portal de nuevas oportunidades es un sitio web donde están ubicadas todas las vacantes que tiene disponible el Grupo Santander a lo largo del mundo y que a mí personalmente me ha servido para hacerme un mapa mental sobre las diferentes funciones que se realizan dentro del Grupo Santander. Encontré mi trabajo dentro del Grupo Santander por ese portal y luego una vía bastante útil para poder moverte internacionalmente o incluso dar un giro a tu carrera profesional. Mi trabajo consiste en la gestión presupuestaria de tecnología y operaciones en el centro corporativo y aquí lo que nos dedicamos a hacer básicamente es recoger peticiones de diversas áreas del grupo y damos respuesta a ellas mediante soluciones tecnológicas, ya sea mediante problemas existentes o ya sea mediante la innovación de nuevos procesos, todo abordándolo desde soluciones tecnológicas. Lo que me motiva de mi trabajo principalmente es que cada día estoy en contacto con nuevas personas, nuevas funciones, nuevos problemas y tenemos que esforzarnos mucho en dar una respuesta eficaz y eficiente ante los problemas que se nos presentan diariamente. Desde que llegué aquí el primer día Santander ha apostado por mi formación. No solamente me apuntaron a un curso avanzado en negocios digitales y marketing digital, sino que también me han facilitado seguir con mi estudio fuera del banco, como es mi máster en ingeniería industrial y alguna formación extra que me han ido facilitando. Además de eso, mis managers están continuamente hablando conmigo para ver mis inquietudes, mis necesidades y ver algún campo quizá que no conozca en el que se me pueda iniciar. Esto es algo bastante apasionante ya que en el mundo en el que vivimos, en constante transformación y sobre todo una transformación digital, vivirlo desde dentro me motiva mucho a seguir en mi carrera profesional. Dentro del banco también ocurre que no solamente sucede el cambio, sino que se pretende liderar el cambio. Entonces esto es un reto muy apasionante para mí, tanto personal como profesionalmente. Desde que he entrado aquí me he dado cuenta que si Santander es una compañera puntera en tecnología es porque sus empleados lo son. Está continuamente formando a los empleados en nuevos ámbitos tecnológicos, en nuevas ideas, en nuevos programas y eso es algo que se palpa en el ambiente. Es un ecosistema en continua evolución, formación y sobre todo interés por la tecnología. La principal facilidad que aporta es que se pueden practicar en la propia oficina. Tenemos unas instalaciones para practicar cualquier tipo de deporte y ayuda mucho a la conciliación laboral y al hacer equipo con los compañeros. El poder verte en el campo de fútbol con ellos de igual a igual siempre hace que el equipo salga reforzado de cada vez como un partido. Gracias. Gracias.